La familia Sembrando Vida y Amigos por el Mundo se siente muy complacida y se siente bendecida porque realmente estamos haciendo parte de la historia y estamos tratando de colocar nuestro granito de arena para que este mundo sea mucho mejor. Alguien dijo, lo que somos es un regalo de Dios y en lo que nos convertimos es el regalo de nosotros hacia Él. Definitivamente estamos siendo parte de la historia y yo creo que nosotros tenemos que justificar de por qué estamos aquí. Yo no consigo de que nosotros vengamos a la Tierra como un ave de paso y aquí no pasó nada. ¿Usted qué opina? Dice la palabra de Dios que todo lo que vaya en pro de la conservación del planeta, porque sabemos que la Tierra fue creada por nuestro Padre, por el Creador, todo lo que vaya en pro de eso proviene del corazón de Dios. Yo creo que esta es una visión de Dios, yo creo que ustedes están aquí porque fue una directriz espiritual, muchas veces no la comprendemos, porque como decías, nosotros, cada uno de nosotros nacemos con un propósito en esta Tierra y cuando encontramos ese propósito, ese propósito nos mueve aún por las naciones de la Tierra como te ha pasado a ti, que Dios te ha puesto a recorrer el planeta concientizando que no lo podemos destruir, que no lo podemos acabar y eso moviliza. Y cuando viene una visión de parte de Dios, inclusive es tan poderosa que impregna a otros como lo que está pasando en este lugar. Que gente dejó su domingo, que muchos dejamos otros quehaceres para venir a convocarnos aquí, porque no podemos seguir destruyendo lo que Dios ha creado, no podemos seguir poniéndolo en un segundo plano por medio de la codicia tratando de destruir, porque eso es lo que pasa, ¿no? El ser humano es codicioso, el ser humano quiere vivir el día de hoy, destruir todo para lograr lucrarse con una ganancia. Pero Dios te ha puesto un pensamiento y a cada uno de ustedes que vienen otras generaciones. Hasta que el Señor Jesucristo venga, va a haber gente en este planeta y no le podemos dar un legado de destrucción aprovechando y comiendo todo hoy, pero nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos necesitan un planeta sano. Así es que los felicito y quisiera hacer una oración con ustedes para que... Yo me erizo realmente porque la sincronicidad del universo, el universo no hace nada al azar. El universo es... hay una sincronicidad. El universo conspira para que la gente de buena voluntad se junte. Alguien dijo, júntate a los buenos y serás uno de ellos. Padre, le pido un millón de disculpas por la interrupción y siga con su hermosa... Bueno, entonces quisiéramos primeramente darle, yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, le han dado gracias a Dios de manera individual, pero aprovechemos esta hermosa oportunidad histórica. Como tú dices, ¿no? Hay ciclos en la vida de un ser humano que marcan, que determinan cosas. Yo pienso que Santander de Quilichao, tierra que les pertenece a muchos de ustedes y que muchos hemos venido a esta tierra de bendición. Dios nos trajo con un propósito y estamos marcando historia en un sitio que mucha gente ha despreciado, que no ha valorado. Y yo pienso que este es un momento determinante, que va a marcar muchas cosas bellas y que Dios nos está uniendo para muchos propósitos. Como tú dices, cuando Dios en su voluntad creó todo, también a través de su palabra sujetó todas las cosas a su voluntad. Y ellas siguen funcionando en esos principios, en esas directrices espirituales. Entonces, este es un encuentro divino. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo en las diocidencias. Yo creo que hay cosas que ocurren... Me encantó, me encantó esa frase. Sí. Yo creo que hay cosas que ocurren porque Dios las tenía planificadas para nosotros. Esta mañana estaba en la agenda de Dios. Yo creo que... La sincronicidad, él no, como tú dices, él no deja nada al azar. Al azar. Él no hay nada al azar. Nada ocurre al azar. Reina, unas palabritas para esta bonita actividad. Gracias a ti, por ser una de las líderes. Porque esto se debe en muy, muy gran parte a ese espíritu de entrega, de generosidad, de empatía que tú transmites y lo transmites por todos los codos de tu cuerpo. Gracias, Hernando. Y yo te agradezco y que hayas sido el pionero porque esa era mi idea, sino que habíamos ocurrido a varias instancias y no se había podido efectuar esta labor que sí, desde que llegué a Santander a trabajar aquí quería hacerlo. Cierto, todos los días pasaba por aquí, pero de verdad esta carretera tan linda, pero hay quien leyerla. Con lo que Dios nos ha dado, la naturaleza y flores. Cuando conocí a Hernando, me dijo que no puedo estar aquí. Todo eso, es una atracción, Dios nos pone, nos junta. Y aquí estamos, y gracias, ayer conocí a Pastor, que ora por esta labor, le comentó lo que estaba haciendo Hernando y dijo, pues voy a acompañar y qué rico. Y estamos siendo parte de la historia porque Dios nos da la fortuna de embellecernos Y de estar, mira, mira como se va impregnando, mira como se va poco a poco, poco a poco Eso es un río, sí, eso es un río que Dios produce Es un río que Dios produce, Dios nos bendiga, bienvenidos, bienvenidos a su casa Bienvenidos a sus árboles, bienvenidos a esta vuelta a la voz Una oración de parte del pastor, por favor, todos nosotros Padre eterno, te damos muchas gracias Señor Porque como ya decíamos Señor, tú no solo creaste, sino que eres un guardador de tus cosas Y como nos diste una palabra en donde nos bendijiste Y nos dijiste que fructificáramos, nos multiplicáramos Y pudiéramos gobiernos sobre esta tierra Señor Hoy estamos ejerciendo esa labor, cuidando y guardando Señor tu planeta Le damos gracias por la, Señor, por la visión que nos da a Dios Y gracias por cada uno Señor, por María Estela Señor, que también se una a este equipo Y por cada uno de aquellos Señor que en su corazón han sentido ese llamado tuyo Porque esto también es un llamado tuyo Señor Desde diferentes esferas, pero es un llamado tuyo a la vida, a la preservación, al amor, a la restauración Que sea tuya la gloria, la honra, porque solo a ti te debemos Señor todo esto Señor Te damos gracias y que cada día Señor se multiplique esta visión y corra por la tierra Porque eso es lo que dijiste a través del profeta Bakud Que esa visión escrita en el corazón de cada uno de nosotros Fuera puesta sobre esta tierra y correrá y alcanzará multitudes Lo declaro en el nombre de Jesús Dale fuerza, no permita que la visión caiga Sino que florezca y sea colocada sobre esta tierra Para beneficio de toda la humanidad Te damos gracias a ti Señor Que eres el gestor, el que coloca, el que inyecta, el que da fuerza Y el que multiplica y prospera en el nombre de Jesús Amén Amén, 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 amén